Aproximadamente 29,563 personas, principalmente de los cantones de Buenos Aires, Pérez Celedón, Ciudad Neyli y Cotobrús, presentan problemas en el servicio del agua. Es la parte alta de Ciudad Neyli, a pesar de que esa ciudad se abastece de estas fuentes, podemos nosotros inyectarle agua desde otra ruta, pero la parte alta de la ciudad, que es Salas Vindas, el sector de La Colina, por la antigua subestación del ICE, todo ese sector sí está con problemas. En este momento se está distribuyendo agua con un cisterna de la institución. Tenemos la colaboración de otras instituciones, la misma municipalidad facilitó una vagoneta. Las fuertes lluvias provocaron el cierre de 26 puntos en carreteras, principalmente por caída de material, las cuales son atendidas por CONAVI, CNE y Maquinaria de las Municipalidades. Una de las tareas prioritarias es la evacuación de los daños conforme las condiciones mejoran y bajan paulatinamente las aguas. Para esto, se conforman grupos técnicos en las zonas para evaluar infraestructura, condición geológica de los ríos y deslizamientos activos, entre otros. Con el fin de dar una oportuna asistencia humanitaria a estas personas y dar vigilancia al fenómeno atmosférico, los comités de emergencia se mantendrán activos durante todo el fin de semana para la atención de las personas en albergues temporales y la evaluación de los daños. La CNE mantiene la articulación de las instituciones y las acciones operativas y de respuesta institucional a los eventos presentados tales como valoraciones, evacuación, rescate, atención médica y limpieza de vías.